Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Doña Silvia. Ahora no está la pendeja de Tati, ahora estoy yo sola. Aquí estoy yo, pero estoy acá atrás de la cámara. Voy a enseñar a hacer mi pozole que tanto me piden la receta. Uy, cómo te la han pido. Para todos los que dicen que Tati habla un chingo y Tati ya no va a hablar, pues ahorita yo estoy la video... ¿Cómo se dice la que está atrás del video? El productor. Ok, miren, vamos a usar un pollo que son 5 libras y media. Orgánico, para que no engorden. Ustedes saben que la gente engorda no me gusta. Uy, qué sumado. Si es que, orgánico. Tiene las piernas con las mías. Los rabanitos... Espérate, déjame ver esto para que lo miren. A ver. Los rabanitos, el repollo. Se van a usar 12 chiles guajillos y como unos 15, 16 de árboles. Chiles de mi pa. A como quieran de... A como quieran de bravo. Ajo, cebolla, ajo, el maíz y el consumante que es el que da el sabor. Y el agua limpia. Porque no queremos usarla del zinc, ¿verdad? Acción, guachile. Agarren el pollo. Le jalan al mango. Ok, guachile. Las manos yo ya me las lavé, pero por si no, ¿pa qué? Ya me las había lavado. Mira, salió de tierra. Ay, está pendeja. Ok. Le tapan el pollo así. Mucha gente no sabe partirle su madre al pollo. Les voy a enseñar. Miren. Miren, ¿eh? Lo abren. Esto, yo lo alzo para echar aquí todo lo que no quiero del pollo. Ok, miren. Vamos a cerrarle un poquito para que no se estirizan. Ay. Así. Le agarra la pierna. Ay, estás destazando. Lo vamos a destazar. Ay, a mal le duele, le duele. A mal le duele. Separten la ampericita. ¿Ven? Acá. Todo, todo este cuero a mí no me gusta. ¿Cuál? ¿Ese no? No. ¿Por qué no? ¿A qué sabe o qué? Ay, no, pero me gusta. A mí me gusta así limpiecito. Ok. Echale jabón para limpiarlo. ¡Ay, puto! Este pollo está vivo. Está vivo el cabrón. Ok. Lo vamos a echar en mi olla. ¿Esto es de la Princess House? No, es prima. Oh, ok. Le arranca la ala para que no vuele porque yo te brinco. No, se le parte la ala aquí. Se le parte su madre. Así. La echan acá. Esto a mí no me gusta. Esto te... ¿Por qué no? No, puro huesillo. Es una mala así de pedo ahí. Ah. Todo esto a mí no me gusta. Oh, ¿qué es eso? Esto no me gusta. ¡El corazón! La molleja sí me gusta sentir la sensación. Es así. Abre el corazón. Por favor, déjame verlo. Está como el tuyo. Negro. Mira. Mira. A ver que se enfoque bien rapidito. El mío yo no sé. Está destrozado ya. Esta gallina lleva a durar poco porque entraba la vena tapada. Bien. Ok. Luego le quitan la otra pierna. ¿Qué quieren? Sin tabla. Mismo esta tabla porque... Como que... Lo natural, así. Así. Miren. Y ya saben que aquí en la coyuntura le parten. Yo la verdad si estuviera haciendo esto ahorita me cortaría toda la mano. Miren. Ese tenía... Así. Sí. El pellejo no me guste esa. Ah, ¿qué sabe si le pondría así? No, me da asco. Ah. Limpiecita. Esto lo tiro. La cola de la gallina. Mira. ¿Qué era? ¿La cola? ¿Era hombre o mujer? Ah, era de los dos. No, en serio. ¿Cómo se... Yo qué voy a saber. Pero dijiste la cola... Si es gallina, pues es gallina. Pero dijiste la cola, o sea, ¿qué era? Es mujer, Tati. Pues es gallina. Si fuera hombre es gallo. Ah, sí, cierto. Pinche pendeja. Ah, yo no sabía. Yo soy humana. Yo no soy galla. Le porten a la otra ala. Ay, yo no sé por qué todo esto me da con la cosa. Allí para que no se rompa el huesito. Oh, ese es el pollo que tú usas cuando hacemos las alitas. Hija de su puta madre me cae en la mano. Miren. Se mira medio raro, pero es el pescuesito. O sea, el pescuesito. O sea, el pescuesito. Sí. Ay. Así. Tuve que cerrar los ojos. Así de. Vete por el otro lado. Y encierra, pues, las puertas. Sabes que me cayó en agua el ojo. Ay. Ay. Va a salir sangre. Cállate, Tati. Es porque todo esto me da miedo. Ay. Estas cosas más peligrosas. Si no, tal vez. Aquí está uno. La otra mitad. Ahí está. Yo este lo dejo así grande porque este va a ser para mí. Miren. ¿Ven cómo quedó de limpio? Pero lo quieres limpiar doble, ¿verdad? Oh, sí. No está la baluda. Con jabón y todo. Ya quedó bien cortadito el pollo, miren. Le van a echar agua de tomar. ¿Por qué le echamos de tomar y no del zinc? Su preferencia. Pues, como quieran. Yo, como no tengo aquí. ¿Cuántos galones son aquí? ¿Uno? Es un galón. ¿Pero cuántos botes de agua? Es un galón. Yo sé, pero cuántos botes de agua. Ay, nosotros yo no sé. No me sé qué es un galón. Ok, ok. Mira qué bonita piel tienes. Gracias, gracias. Ay, a mí tú me diste la piel. Ok. Miren. ¿Qué? Un galón de agua para el pollo este. A la estufa. Ay, quítame ese pinche comal torcido. ¿Qué pasa? Se parece un cabrón que conozco. Mamá. Ok. Ay, no se va a prender porque esta puta caja no la quita. Ok. Así la vamos a dejar para que suba la espuma. Ok. Entonces, mientras, mientras se sube la espuma esa, vamos a echar los chiles a la licuadora. Ya me la chingaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está la licuadora? No, acá está. Mira la comida de las gallinas, pinches gallinas. Ya se va a escurecer. Échale el arroz a las gallinas. Le van a echar los chiles guajillos. La cebolla no, la cebolla es para la olla. Chiles guajillos. Los de árbol. Y cinco ajos. Ay, va a picarte esto. No, ese no está bravo. Ok, este. Lo vamos a goler. Están bien. Se va a ir un poquito remojando mientras está, le sacamos ahí la espuma. Y esta receta es para una lata, ¿verdad? Ya si quieren más, tú no más. Una lata y un pollo. Ok. Ya si quieren, pues dos. Doble. Les sugiero que le echen un pollo y un paquete de pechuga para que ya no vaya hueso. Le vaya más carne. Yo me gusta echarle hueso porque te da más sabor el caldo. Entonces, por eso es que le echo el pollo entero. Pero ya si van a hacer dos latas, les sugiero que le echen un paquete de pechuga y nomás una de pollo entero. Ok. Ok. Ahora, este arroz que hay. Vengan a darles arroz a las gallinas. A ver si no se me chingo porque la otra se me chingo. Así lo vamos a dejar más que se suavicen. Lo que se van, le vamos a sacar la espuma al pollo. Ok. Ok. Esto ya está. Estos ajos y esta cebolla van a ir ahorita a la olla. Ahorita que le echemos todos los ingredientes. Vamos a destapar esta. Para los que quieren saber, esta es la Juanita's Foods Mexican Style Harmony. Es maíz estilo mexicano auténtico. Enjuaguen el pinche maíz aquí. Este pinche de coladera que es como para colar la mendigarina en la arena ya cuando vamos a echar colado. Hoy se lava. Le dan una enjuagadita. Para que le vaya un poquito los fertilizantes que le echan pues para que se conserve. Los preservativos. Ahora vamos a lavar los rábanos porque son los que vamos a partir. Ya estoy madre. Yo le voy a partir. Ay, yo estoy con las chingadas, no sé nada que las voy a sacar. Aquí está una pera. ¿Quién quiere una pera? Ahí está la nariz de Tati. Así lo hago yo, Erick. Así lo hago yo, Erick. Yo sé, ¿por qué a veces los rábanos tan bravos? Porque ya están viejos. Que yo les he hecho poquita agua. Poquita, ya casi le llenan todo el plato. Pero ya casi cuando nos lo vamos a comer ya lo escurro. Pero así no se pone negro. Y va a estar este... No va a estar bravo. Sí, cierto. ¿Por qué está bravo? Porque ya está viejo. Ahora vamos a picar el repollo. Ya se me cayó, iba a comer uno. Ay, ya más, vas a quebrar la mesa. No, 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 no. Odio el repollo para los que no sabían. Y Tati, odia el repollo. ¿Por qué? Yo no sé. Nomás me gusta la lechuga y mi mamá sabe eso. Para el pozole, pues no. No, yo nomás le echo cebolla, pero... Odio el repollo. Hasta para la tinga o lo que sea que cocine no puedo. No me lo puedo comer. Estás muy seco. Ay, más seca está tú de la carne. Ah. No comiences, mamá. No limpiaste esa caza a ti. Sí, mamá. Como tengo cuatro manos ahorita para limpiar donde quieres. De lavarlo. En serio, es bien fácil. En serio, hágalo. Hálgalo. Es muy facilito. Miren, en lo que se está haciendo lo de allá de la espuma del pollo. Que lo que suelta lo sucio. Podemos hacer esto. Ok, ahora vamos a picar la cebolla. ¡Ay! ¿Qué dónde pasa? ¡El diablo! ¡Ay! Me está abriendo. Tengo la máquina también para picarla, pero no me gusta la máquina. Ah, me gusta como les digo. ¡Ay! Ah, mami, ¿puedes hacer un tip en cómo no llora a tus ojos? Sí, poniendo un vaso de agua y metiendo al cuchillo. Pero como yo no lloro, pones un vaso de agua aquí a la... ¡Ay! Ahí está, mira. Ah, ya, ya va a estar casi la espuma, mija. Ah, sí, ya está. No, ya está demasiado. Esta cosa ya está. Y miren todo. Esta agua se va a quedar acá dentro de la cazuela. Nomás la vamos a quitar todo alrededor, miren. Apenas se está subiendo. Ok, vamos a sacar la espuma. Miren todo eso, porque mi mamá dice que si no se la quitaría... Es lo sucio. Ajá, es lo sucio que... Sabe mal. Sí. Mira. Entonces se lo echo en el plato y se lo vamos a dar a los... No, esto no es para nadie. Sí, no se crean. Miren, ¿eh? Hola, mi amor. Miren, les voy a enseñar un baby bien lindo, miren. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, sonrió! ¡Di hi, mi amor! ¡Ay! Este es mi bebé. Este es mi hijo, por los que no sabían. Diles hi. Corre la carta. Dile mamá. Mamá. Dile hi. Hi. Mira, diles hi, guys. Hi, guys. Ay, está bien bonita. Ok. Y se le pone ya, le quitamos la espuma, la cebolla y cuatro ajos. ¡Agua! ¡Levantala! ¡Es feo! Y cuatro ajos. Se le pone el maíz, que ya lavamos. ¡Ay, puta madre! Ya me quemé. Enchicoladera más chueca que mis nalgas. Ahora sigue el chile. ¡Oh! Hay que colarlo, para que no se nos vayan los peñequitos. Ya su madre, se me hace un sope. Ya no le hace. En busca de una coladora grande, por favor. Aquella por grandote, esta por chiquita. No, yo tengo la medianita, pero no sé dónde la deje. Le falta agua. Miren lo que vamos a hacer. ¿Cómo sabes que le falta agua? Porque, para que quede caldocito, porque lo dejo así, va a quedar bien seco, como tu cara. ¡Amá! A mí me gusta que quede bien caldoso. Ya es a ustedes como les gusta también. Le vamos a echar más caldito. Para que no nos quitan celos. Ya está. ¿Ok? Ahora, en vez de sal, se le pone el consomato. Ese es el secreto, ¿verdad? Este es el sabor. El sabor. Nada de sal. Nada. Miren. A ver, ¿cuánto? Una cuchara. Acá. Esa es más de una cuchara. Esa es un sope. Está grande. ¿Ven? Pero digo, ¿así es todo? Es todo lo que se pone. Así de sencillo. Ya. Lo vamos a dejar que irba para que agarre el sabor y a ver si queda, le falta más consomate o no. Pero no creo. ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Cuánto tiempo? Ah, 40 minutos. Ok, regresamos para investigarlo. No, vamos a hacer el chile verde que va aparte del pozo. Ah, sí, cierto. Ok, y ahora vamos a hacer el chilito. Pero este chilito ya va en el plato. Ya cuando se sirvan. Este, porque el pozole no está tan bravo. Ese chile de árbol que le puse no es bravo. Este. Este sí es bravo. A veces sale bravo, a veces no pica este, pero... Ay, pa' puta. Tomes que a ver si va a picar. Morde el uno, a mí me gusta cuando le muerdes, please. Sí. A ver. Sí, así es como buscarlo yo en la tienda. Ay, hija de tu madre. Mmm. Un veneno. ¿Cómo te atreviste a...? Mira, le dio como... Bien bravo. Bien bravo. Sí. Pero bueno. Ok. Este es para el chilito. Ya sí. Miren cuánto salgo. Es que aquí nos gusta poner mucho el chile según ya lo que ustedes quieran echarle. Sí. ¿Verdad? Pero miren, aquí vamos a moler. Dos. Cinco. Ocho. Diez. Diecinueve. Veintidós. Veintiséis. Veintisiete. Sin agua, sin nada. Nomás así y con poquita agua y sal. Ahí está la sal al lado del plástico. Sí. Ahí en la espinita. Ahí está. Se le echa poquitita agua, eh. Miren. Para que no nos salga... Para que no vamos a hacer aguachiles. Ahí así. Y la sal. Ya como les guste a ustedes de sal, pero... Ahí está. Se tapa. Ya se me chingó la otra licuadora ahorita con el chile. ¿Me conectas, por favor? Yo tengo miedo. Ay, ¿a qué? Reconéctala tú, pues. Mira esto. Está dulce. Dale. Esta putada parece de juguete. Está mal. No vale un puto chile. Toma. Esto es todo lo que lleva el pozole aparte. Hoy los limones. Repollo. El chile que se le va a echar ahorita. La cebolla. Lo más nos faltan los puros limones. Y yo no me como el pozole con este chile. Yo me lo como con tapatío. ¿No? Sí, yo sí. Miren. Aquí ya va a hervir este manjar. Ok. Entonces, en este caso. Vamos a esperar. Son las 5 o 13. A las 6 de la tarde en punto le vamos a apagar. Para que miren el platito que nos vamos a echar. Así es que. Vamos a hacer la agüita de horchata. Ok. Quieren que tu bache. No la tengo escondida. Esta es mi botella favorita. Esta es mi agüita de horchata. Es la que a mí me gusta. Con esta me preparo mi agua. Pero acuérdense que tienen que ser mayor de 21 años. No jóvenes. No les recomiendo que tomen. Es muy malo el vino. El vino es bueno. Pero hay que saberlo tomar. Porque hay gente que se toma una cubita o dos. Se pierde y ya no sabe ni quién es ni dónde está. Acuérdense que tienen que tener 21 años para tomar esto. No pueden estar embarazadas. Y toda esa precaución. No deben de hacer platitas. Porque muchas que nomás toman. Y luego se vuelven a o quieren pelear. Y no nomás la botellita de Doña Beach. Mucho hielo porque hace mucha calor. ¿Cuál es tu favorito hielo? Del Starbúz. Del Starbúz. Que se ve. Just two shots of vodka. Two shots of vodka? She said... She said two shots of vodka. I don't like soda. I don't like soda. I don't like soda. I'm missing lemon. I'm missing lemon. Do you want me to try it? Thank you. This is my weakness. This is my weakness. This is my weakness. Do you want me to try it? How is the lemon? You put a little lemon in here. A little salt here. And here. And it's all here. Get it, get it, easy. Don't get it! No! There it is. Easy, baby. mientras el pollo está ya en chinga, irme y irme el pozole y como ya me serví mi agüita de horchato yo quiero una botanita, solo nos vamos a echar unas jicamitas que me trajo mi esposo, bien tiernitas de los ángeles, muy buenas mire porque le quito ese pedazo? porque como ya estaba abierto y se le paró un mosquito santo un puto limón ya partintas te las trago miren, chilito del de México ay 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 mamá, ay me encargó una muchacha, déjate el limón pa' la lecita la echamos y el limoncito miren, ahí está la jícama, chilito de cotija, horchatita la verdad yo sé que se les antoja, pero ¡oh! no ay que rica ay señor perdóname por todos mis pecados la horchata, fíjame que tapó, me dio una pinche semilla, ya no pude tomarle con este pedo, ¿qué se hace? jamás se sopla se atoró no le pasó lo que a mí cuando me subí a la alberca de de Hurricane Harbor en Hurricane Harbor me va a se atoró en un slide no ocupe me tuvimos que puchar, a ver mi pozole, mira cómo va mija mira, pinche pollo está lo que da ay, bájale poquito miren nomás eh, miren qué textura dicen las viejas cocineras miren miren nomás ay este pinche pedazo es para mí, ahí dice Silvia miren bien limpiecito regresamos en momentos de comercial ok ahorita vengo voy a ir a, ya fuera un ratito a la yarda para mientras está el que, porque la cocina está muy caliente y ya no sé dónde estoy ahorita vengo ya son las 6.20 más del pinche tiempo se me pasó porque estaba en el parque pero ya está mi pozole, ok, ya me lo voy a hacer, miren mi pedazo se desbarata se desbarata ay, miren la jodita bien caldoso miren ay, qué rico ok, miren miren le vamos a echar le vamos a echar a mí me gusta mucho el repollo 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 la cebolla los rábanos le vamos a quitar el agua ya 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 ok los rábanos más porque esto es bien bueno para el higado yo como trago vino ahí está y este es el chilito que lo tengo que afinar miren ya saben que me gusta bravito miren ahí está déjenme yo le sigo como quedó ay señor a ver ay que rico uy mi comida favorita Miren nomas que platillo Ya pues Todo a su tiempo Todo a su tiempo Ay que rico Ay les juro Esta No le falto ni le sobro absolutamente Nada así es que Ustedes ya vieron un paso Por paso Bien lo que se le pone Ya vieron cuantos chiles Cuanto consomate Miren Quedó perfecto Mmm 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 Bueno ahí ustedes lo tienen El pozole que ha estado long Esperen Espero y ustedes le pueden agarrar la onda Y si hacen el pozole manden los videos Mándenos fotos para que lo miremos Por Instagram Por Snapchat Everywhere Donde los tengan Eh y gracias por vernos a todos Me da mucho gusto compartirles mi receta Muy sencilla, muy fácil y muy barata Porque este pozole Con la lata y el pollo y lo que se le pone No les sale más No más de 30 dólares Y les alcanza como para 10 personas Bueno si son como yo para dos No no se crean no Pero Try it out Try it out Tráselo, tráselo porque queda riquísimo Y let us know where it is Thank you guys We'll see you on our next video Les invito Bye Bye